Yo soy amputado, yo también fui víctima de una mina. Yo fui soldado profesional, yo también soy víctima de una mina quiebra patas. ¿Cuándo fue? El tema de mi mina fue en la Uribe Meta. ¿Cuándo? El tema fue en el 2009. En el 2009 en una maniobra militar entramos a un campamento que estaba habitado por las FARC y en desarrollo de la operación me paré en una mina quiebra patas. Y pues quedé amputado del pie izquierdo a nivel tercio medio, entre rodilla y tobillo. Ya llevo 12 años de amputado. ¿Cuántos años tenía que ser joven? Yo tengo 41, tenía 28 años. ¿Y ese día le cambió completamente la vida? Porque ya le toca uno limitarse a muchas cosas. La mina solamente no le deja la mera lesión de una amputación. También la onda explosiva le daña otros órganos del cuerpo. En mi caso también me afectó la columna, ¿sí? Me afectó la parte sensitiva. Entonces, solamente no es que una mina lo coja uno y le ampute una pierna, un pie o un miembro y ya no. Tiene también otras consecuencias, ¿sí? También le afecta la parte psicológica a muchos pacientes, la parte psiquiátrica. Hay muchas afectaciones que causan una mina. Cuando usted... ¿Cuánto se demoró en decir... Uf, voy a confirmar tu video. Yo imagino que al principio tuvo que haber sido muy difícil. Sí, claro. Mi trabajo me había preparado para eso, ¿sí? Porque yo era enfermero de combate y me tocó atender muchos casos de compañeros míos también víctimas de minas, ¿sí? ¿Cuántos más o menos? Uf, pasan de 10. Sí, y hoy en día ellos son pacientes míos, ¿sí? Fueron compañeros míos y son pacientes míos. El día que yo quedé amputado, ese día se logró neutralizar seis bandidos de las FARC. Con material de guerra, material explosivo, como casi 200 minas que iban a instalar, a sembrar para ocasionarles a los militares. Porque estábamos cerca de una erradicación también a la erradicación, a los civiles. Por eso en esa misma zona habían caído varios civiles también en minas, sino solamente los militares. ¿Usted, lo que le pasa a usted prácticamente sí, ayuda a la sociedad? ¿Y ayuda a que otros niños, o sea, otras personas, según lo que usted me dice, si decomisaron artefactos explosivos, evitaran caer ahí? Sí, pues en el momento sirvió mucho, sí, porque evitó que sembraran eso. Pero desgraciadamente esa organización terrorista es como quitarle un pelo a un gato. Ustedes les quitó un explosivo y ellos fabrican más. Porque ellos tienen los medios donde se suministran de todo ese material para seguir con esa metodología de la siembra de minas antipersonas. Esto surgió por mi necesidad personal, sí, porque pues soy un paciente amputado, necesito de una prótesis, necesito de un elemento que me sustituya mi pierna faltante, sí. Entonces, yo al principio pues fue un tema muy difícil para mí, porque me dolía, me tallaba. Y pues yo siempre tuve una idea en mi cabeza si yo decía, si le hago mantenimiento a mi cicla, a mi moto, ¿por qué no puedo aprender yo a hacer prótesis? Sí, porque es algo para mi propio beneficio y de pronto puedo ayudarle a otras personas. Pensé en ese momento y pues toqué las puertas, hablé con el equipo interdisciplinario acá del servicio. Ellos me apoyaron, me aceptaron. Yo soy tecnólogo en órtesis y prótesis, soy egresado de la Cruz Roja y del Sena. Tengo dos tecnologías en la misma función, sino que pues certificado por diferentes instituciones, sí. ¿Y qué hace? Cuénteme. Bueno, en este momentico estoy haciéndole un socket de prueba a un paciente con una amputación trastibial. Trastibial quiere decir entre la rodilla y el tobillo a nivel de la tibia, sí, que es muy parecida a la amputación que yo tengo. Entonces aquí le estoy elaborándole un socket de prueba para ir ahorita a hacerle la prueba, como dice el nombre del paciente, sí. Sintí una alegría muy enorme, sí, porque vi un paciente niño. Era un bebé, el niño tenía como 15 meses, estaba aprendiendo a caminar. Yo fui como el pionero, el que abrí las puertas para que este servicio y para que el ejército tuviera esa visión de implementar militares en discapacidad para este servicio. ¿Se conoce militar? No, yo ya no soy militar, ya fui retirado. ¿No se lo pensionaron? Sí, yo soy militar y no soy buen retiro, sí. ¿Y ahora como civil? Y ahorita trabajo como civil con el ministerio, pero con destinación al hospital militar. Esto es algo que es muy vital para la vida de una persona en condición de discapacidad, sí. Es algo de que devuelve sonrisas, devuelve otra vez ese núcleo familiar, sí. Porque muchos de mis compañeros que han quedado amputados por culpa de una mina, no solamente han perdido una pierna, sí. La mayoría de ellos también han perdido la familia, porque el ser humano es un ser que está preparado psicológicamente, sí. Y la psicología con la que nos han impartido desde las casas es de que nos fijemos en lo material, más no en lo personal, sí. Y pues muchas de las esposas de mis compañeros querían a sus esposos por el físico, por lo que les podía dar, ¿sí me hago entender? Y cuando encontraron a su esposo sin una pierna, sin un brazo, sin unos ojos, sí, entonces la parte emocional les cambió y terminaron esas relaciones. Música Esto en el día le cobra riendo, ¿sí? Esto en el día le cobra riendo. Yo ya se llego a mi casa y quiero quitarme la prótesis. Quiero ya descansar porque uno todo el día de pie, pues esto cansa. Sensibilización con las personas en condición de discapacidad, ¿sí? Porque solamente la mina, como les decía hace un ratico, no ocasiona una amputación, ocasiona muchísimas cosas. Hay pacientes que por minas antipersonales han quedado cuadrapléjicos, parapléjicos, ¿sí? Y pues que tengan esa conciencia y esa sensibilización con el personal de discapacidad, que cuando una persona con discapacidad ingrese a un servicio público, porque todas las personas con condiciones de discapacidad no tienen el acceso de tener un vehículo para poderse transportar, ¿sí? Porque a veces la condición económica no les da. O te compras un carro o mantienes tu familia, ¿sí? Entonces, si usted es una persona responsable y coherente, dice, primero está mi familia. O sea, ¿qué me toca? Estirar la manito y coger el bus. Y muchas veces me pasó a mí. Muchas veces iba sin transporte público y yo iba sin la prótesis, iban bastones o en las muletas. Y a veces me tocaba prenderme así. Y a veces veía a muchachas completamente alentadas, sin ningún problema, señoras, señores, ¿sí? Suerte. Con la expresión física le decían a uno suerte, ¿sí? Y pues una persona en condición de discapacidad no hay que decirle suerte.